¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Guillermo y estamos aquí con un video más. Estamos aquí cumpliendo el tercer día. Al parecer, si no mal recuerdo, el día de hoy vamos a ir a Ottawa, uno de los lugares también más populares y friolentos que se encuentran aquí. Y atrás de mí se encuentra una bonita vista. La verdad es que siempre les ando enseñando. Bueno, últimamente les he estado enseñando varias cosas porque a mí se me hace muy nuevo todo. Ah, miren, también me gustaría enseñarles cosas que he estado comprando a lo largo del viaje. No sé si hacer un video aparte, así como haciendo algunas preguntas y respuestas acerca del viaje a Canadá. Y bueno, algunos precios también acerca de la ropa, de las comidas, que he tratado de írselos dando a lo largo del video, pero se me olvida. Y qué mejor que responder eso en un video. Vamos a bajar a desayunar porque el buffet es a las 7 de la mañana y no queremos que se nos haga tarde. Después vamos a volver a subir por las cosas y irnos a Ottawa, que son aproximadamente 4 horas, que fue lo que nuestra guía de turistas dijo ayer. Y bueno, vamos a seguir blogueando un poco. Hicimos una parada para comer. Como les dije, nos dirigimos a Ottawa. ¿Sabían que Ottawa significa comercio? Comercio porque anteriormente, aquí en Canadá, en sus inicios, hacían intercambio de pieles. Eso es lo que nos ha estado diciendo nuestra guía de turistas. Y está nevando, bueno, últimamente ha estado nevando, pero se aprecia más porque hay muchos copos de nieve. ¿Sabían que aquí en Ottawa se encuentra una pista de patinaje de 8 kilómetros? En verano es un canal donde pasa el agua y en invierno se congela y la gente puede patinar ahí todo el invierno. Una galleta de tamaño promedio, miren, es esta, está un poco gruesa. Te cuesta 3 dólares con 50. Nos encontramos en el Parlamento, que es como la Casa Blanca, pero aquí en Canadá. La capital es Ottawa. Ahorita se encuentra deshabitado, ya que le están dando mantenimiento. Aquí básicamente están los consulados. Bueno, estaban, dice la persona que nos está enseñando el tour, que van a tardar 10 años en remodelar o en darle mantenimiento para que queden como los que están aquí al lado. Estamos yendo rumbo a Quebec. No he estado blogueando mucho porque estos últimos dos días han sido de traslado. El primer día de traslado fue de Toronto a Ottawa y de Ottawa nos vamos hacia Quebec. Atrás de mí está el autobús donde venimos, que no les había enseñado después de un buen largo viaje. No les he dado ninguna recomendación acerca de cómo abrigarse. Bueno, aquí toda la gente suele tener un gorro, guantes y bufanda. Es como algo muy esencial. La bufanda les puede faltar, pero los guantes y el gorro jamás. Además, abajo de los pantalones suelen tener mayones, bueno, al menos yo traigo uno, o ropa térmica. Además de que suelen tener una chamarra y suéteres abajo de, por ejemplo, de su abrigo. Para pisar o para poder pisar muy bien, suelen tener también botas. Bueno, las meas no son botas como tales, pero funcionan para este clima. Son botas que te cubren un poquito más arriba del tobillo. Refrescos Coca-Cola aquí cuestan $1.99. Los jugos están como en $2.30, $2.50. Y las gomitas se me hicieron un poco caras. Algunas de ellas rebasan los $3, pero son paquetes un poco grandes. Hemos llegado a Quebec, la ciudad más antigua de Canadá. Nos dicen que esta torre, bueno, esta muralla que está como por aquí alrededor mío, se dice que lo construyeron los franceses por miedo a que los ingleses llegaran a acaparar el territorio o a invadir más que nada. Solamente lo intentaron una vez y no pudieron. Durante caminamos aquí en la ciudad, podemos encontrar diferentes esculturas de hielo. Ahí atapé la cámara. Como por ejemplo esa. Ahorita pasamos por el principito y por el oso yogui y más caricaturas que no reconozco. Porque se acerca al festival de hielo. Imagínense eso, un festival donde puedes estar observando diferentes esculturas de hielo. Miren, aquí hay otra. Este es Bugs Bunny creo, ¿no? Este es Bugs Bunny. Ahí dice Bugs Bunny. Sí. Quebec significa lugar donde el agua se encuentra, ya que anteriormente aquí pasaba un río. Este mural que se encuentra a mis espaldas, no sé si lo alcancen a ver, fue pintado en el 2004, que representa la historia de este lugar. ¿Ven este letrero que está aquí? Este letrero dice colas de castor. No se preocupen, no son colas de castor reales, porque esto fue lo que yo pensé al principio. Sino son como pequeñas crepas en forma de una cola de castor, que es lo que las hace llamar colas de castor. No son colas reales. Los ingleses y los franceses peleaban territorio, ya que en ese territorio abundaban mucho las pieles. Las pieles de los animales en ese entonces eran muy bien pagadas. Hubo cuatro peleas importantes, que en la cuarta, los que ganaron fueron los ingleses, ya que digamos que agarraron desprevenidos a los franceses. La cuarta pelea fue la más corta, ya que duró tan solo 20 minutos. Murieron los dos generales, uno murió en campo de batalla y el otro murió cuatro horas después. Los franceses en un instante quisieron venir aquí a Quebec a buscar piedras preciosas como diamantes, además oro. Pero lo único que pudieron encontrar como de comercio fueron las pieles, que era por lo que estaban peleando con los ingleses. Ahorita que estamos pasando por un castillo que está hecho con su totalidad de hielo. Por cierto, el 7 de febrero es el festival de hielo. Atrás de mí está el parlamento de Quebec. Quebec, Canadá tiene varios parlamentos, pero solo tiene una capital y un parlamento que son como oficiales, que se encuentran en Ottawa. La ciudad de Quebec cumplió 400 años, imagínense. Es por ello que Simon, un dueño de una tienda muy famosa aquí, que de hecho la marca se llama Simon, les regaló a esto a los ciudadanos. Es una fuente, una fuente muy importante y emblemática. Otro regalo importante que recibió Quebec fue uno traído desde Suiza y fue un reloj enorme, el cual se descomponía seguido y no encontraban el motivo. Después la solución fue que tenía que estar en una temperatura exacta a 22 grados. En invierno se necesitaba que la temperatura se elevara y en verano que se bajara. Estamos en el hotel de hielo. Así es, es un hotel construido totalmente de hielo. Tiene 42 habitaciones, o sea que si tú quieres venir a pasar una noche en el hielo, está entre 350 hasta 700 dólares. Atrás de mí se encuentra una capilla donde se suelen casar de 30 a 40 personas al año. Aquí estamos dentro de la capilla, hay unos asientos que van conforme, por ejemplo estos, están de una piel blanca, que son para las madrinas o para personas importantes en tu boda. A ver si se alcanza a ver, es que está muy blanco. Aquí está para todos los invitados, otro tipo de piel. Todo esto está tallado, está tallado en un bloque grande de hielo. Estos son bloques grandes de hielo que lo único que lo cubren es papel como aluminio para que no traspase el frío. Y pieles, música relajante. Y una entrada bastante amplia que está decorada con piel de animal también. Vamos para acá, en otra parte del hotel. Por si se llegan a alcanzar en su recorrido, aquí hay unos asientos, unos sillones. No están nada cómodos, ya los probé. Pero se vive la experiencia. Un sillón más grande para dos personas, una pequeña mesa y un caballo. Miren lo grande que está este caballo. Está como que corriendo. De hecho, está corriendo en la nieve. Ya aquí ya no se aprecia muy bien sus pies. Pero yo creo que es ese efecto, el que le quieren dar. Que está corriendo y está brotando nieve. Vamos a darle toda la vuelta. Estos detalles que tiene para hacerlo con una motosierra, está muy difícil. Y eso vi que ayer estaban haciendo esculturas con la motosierra. Por eso digo que lo hacen así. Si te quieres tomar un trago con tus amigos, aquí hay un lugar exclusivo para eso. Nada más y nada menos que un bar. Atrás de mí están las bocinas, la música ambiente, algunas pinturas. En este caso, pinturas esculpidas en las paredes. Más bocinas, más asientos y atrás hay un bar. En el centro de todo esto hay un bar. A ver si lo enfoca. Ahí está. Ya lo enfocó. Donde tienes cualquier tipo de bebida. Tanto, creo que también venden cafés. Arriba de mí están las luces. Y más espacio para bailar. Más espacio para cantar. Aquí hay una barra. Está enorme este lugar. En las noches se ha de poner muy, muy padre esto, ¿no? Iluminado. En esta parte empiezan las habitaciones pasando el bar. Viene el número de cada habitación del 1 al 22 y del 23 al 42. Vamos a verlas. Vamos a caminar. Aquí es del 1 al 22. Y por si tienen miedo de que algún día se incendie, no se preocupen. Aquí hay un extintor. Acabamos de entrar a los cuartos y primera impresión es que hay diferentes cortinas. Estas cortinas tienen diferentes significados. Las azules, como esta, significa que es una recámara, un cuarto sencillo. No hay nada de decoraciones en las paredes. Simplemente está la cama y una mesa. Vamos a entrar a la habitación 17 que tiene la cortina guinda. Ahí podemos ver que hay un nido de decoración. Las paredes están mucho más grandes y más bonitas porque tienen un diseño. Ahora sí que dependiendo de lo que te quieras gastar es la habitación que puedes obtener. El cuarto número 10 es igual, sencillo, pero es para 6 personas. Vemos, no hay ningún tipo de diseño. Solo está el puro glacial. Nos acabamos de encontrar una persona que conoce acerca de este hotel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo les voy a enseñar una de las suites presidenciales de la suite 3. Es la única que tiene colores. Es la única que es maravillosa. Así que, por favor, por delante. Me lo traigo. Como podrán ver, es un... Ya se me olvidó. Tiene diseño súper alocado. Este es como... No lo sé. Tienen colores. Los hielos son de diferentes colores. Y es la única que hemos visto hasta el momento que tiene ese tipo de colores. Pero si se fijan, es un oso con una flor. Y esto es como nieve. O, ayúdenme, como en este caso, hielo. Y la luna. Acá, aquí hay flores. Esto parece como de una iglesia, ¿viste? Como cuando ves los espejos de una iglesia, los vidrios. Son como de una iglesia. Hay flores. Ay, está súper sillón, banca, no sé qué sea. Está bien diseñado. Tiene flores. Esta recámara le gustaría a mi mamá. Ya que tiene mucho diseño de flor. Guau, y bueno, evidentemente tiene aquí su fogata. Al ser una de las más caras, eso es seguro. Porque hasta tiene escalones. Ninguna habitación que he visitado hasta el momento tiene escalones. Hay personas dándoles mantenimiento a todas las habitaciones. Aquí estamos en la 25. Es cortina guinda. Lo que significa que va a ser padre. Es un acuario, una tortuga, aquí hay un bochito como en el agua con una persona y peces. Y miren nada más esta cama. A mí lo que más me encantó fue la tortuga. O sea, ve. Es que el diseño que tiene cada pared es impresionante. Cómo lo pueden tallar, cómo es que pueden lograr ese nivel de escultura. Porque pues yo la podría llamar escultura. Y por si te da frío en las noches, tienes esta pared que está aquí al costado de la cama. Para que no tenga el frío. De la puerta. Aquí hay unas medusas. Que... Ah, ya me pegué. Me pegué con esa cosa. Miren. Oh, me volví a pegar. No veo las mesas. Miren. Les repito. Duran un mes en construir este hotel. Pero por lo que vemos, siempre lo mantienen en mantenimiento. Cuidan cada detalle de cada habitación. Excepto de las sencillas. Pues las sencillas no tienen nada que hacerles. Duran un mes en construir todo este hotel. Y estas son algunas de las herramientas que se utilizan para mover los bloques, para tallarlos. Aquí Oriana me acaba de enseñar una resbaladilla que acaba de encontrar. Que yo no había visto. Estos escalones tienen este antirrelapante. Para que no se vayan a caer. Ah, sí, es cierto. Está súper padre. A ver, pase. Pero mira, aquí te dice que no te puedes echar a menos de seis años de edad. De tres personas, ¿no? Ni boca abajo. Así que solamente como que sentado. Ay, pero no sé cómo voy a aventar yo. A ver, ahí voy. Ay, shit. Creo que no resbalé. No puedo. A ver para allá. Mis nalgas. Creo que mis zapatos tienen más. No se preocupen por si se llegan a pasar de velocidad. Aquí hay un soporte que evita que te golpees contra el hielo. Into your love I would love to drown. I need that story I used to hear. To run on and to end disappear. I won't lie down and I won't, oh, oh, I won't lie down and I can't do this without you. I won't lie down and I won't, oh, oh, I won't lie down and I can't do this without you. Estamos en un parque de diversiones a un costado del hotel de hielo. Donde la diversión es hacerte de la resbaladilla de colinas de nieve. Con llantas. Aquí, déjole, les enseño la llanta. Aquí está la llanta. Una de las ventajas es que no tienes que estar cargando la llanta a todas partes. Bueno, sí, pero no la tienes que estar subiendo a colinas. Si no, hay esta banda que tiene llantas amarradas que te sientas y esperas hasta que llegues hasta arriba. Terminamos el día de hoy. Miren cómo está esto lleno de hielo. No pude grabar muy bien. Además, la GoPro también se apagó. Tengo miedo de que ahorita se vuelva a apagar y se le vaya a acabar la pila. Porque los teléfonos se le apagan y se les acaba la pila. Pero bueno, traté de grabar este último fragmento de este parque. Que la verdad se lo recomiendo mucho. Se llama... Bueno, está en el hotel de hielo. ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal!